Nos quedamos a dormir aquí, Agustín, ¿qué onda hola? ¿Cómo andas? ¿Quieres que te rasque la pancita? Están todos bien jetones porque toda la noche se pueden a cuidar y pues, miren qué bonito está el día. ¿Qué les parece si agarramos un poquito de sol? Nada más para la buena vibra, para sentir la buena vibra. Al rato le metemos hielos aquí, al rato llegan los niños y aquí no la vamos a pasar tranqui. Al rato le metemos unos hielitos, ya la pintamos, todo listo, a descansar en paz. Ahorita una meditación, una conexión ahí con la tierra, descalzos, unos estiramientos y a mamarnos en la noche. Ahora sí toca festejar por todo lo que ha pasado. Buenas y malas, pero siempre, siempre andamos, andamos. Lo que traemos aquí, vamos a comenzar con un poquito de estiramientos a toda madre, descalzos obviamente. Venga, ahorita la abro. Tiene sacatito. Comenzar el sabadito deli y al rato unos tequilitas matanes. Este es mi bebé, el Tano. Se puso bien fuerte el Tano. Pastor Belga. Es el que nos cuida aquí. Y bueno, se viene el Zeus. Es que me extrañé mucho el Tano porque como vivió en la casa un tiempo, pero aquí son felices corriendo. Ahí anda el Zeus y el Rambo y la Lola. Son los que aquí, con los que nos venimos a conectar de buena vibra. Los verdaderos, los verdaderos amigos. Los fieles y leales por siempre. Qué chulado. Mi bebote. Me extrañó eso, Popo. Estos cabrones. Lo que me duren. Voy a dar todo. Haciendo estiramientos, acordándome de mi hija Ivana. Porque le gusta lana del rey. Estoy escuchando lana del rey. Porque a mí también me gusta. Y ya saben, los estiramientos, después de cierta edad, son claves para mantener la movilidad, la flexibilidad y no tener lesiones. Le andamos pegando ya hace rato los estiramientos. Están mamalón. Necesitamos aliviar la espaldita ya de la guerra de toda la vida. Aquí conectados con la tierra. Ya lo que sigue son, ahí les van a pasar los tips, les voy a pasar los tips para mantenerse bien. Es este, meterse al hielo una vez a la semana, una vez a la semana sauna, una vez a la semana montaña. No mames, ya abajo, más o menos bien, ya andamos ahí. Una disculpa por la nalga parada de mandril, pero es lo que se ha manejado toda la vida, aunque últimamente tenemos que forzarnos de más para que no se baje. Bueno, estiramientos, meterse al hielo, sauna, hacer ejercicio, obviamente, cardio, dormir bien, comer sano, hacer ejercicio y decir pendejadas. Y también, de repente, juntarte con gente que te haga reír y alejarnos de todos los tóxicos y toda la mala vibra de la gente envidiosa y mugrosa. Los quiero mucho. Ya terminamos. Bueno, ya ahorita llega la familia. Está con madre estar solo para pensar un ratito, para alejarnos del ruido, aclarar la mente y ver qué estamos haciendo bien y con qué le seguimos y con qué no y así. Pero, este, sabiendo que ahí vienen los niños, ¿verdad? Y la esposa y la familia. Pero yo puedo quedar aquí solo, este, unos, una semanita para encontrarme. Ando muy perdido. Bueno, ¿por qué será? Por eso traigo una brújula aquí, porque si no me pierdo la chingada. Miren yo aquí con mi hermano. ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué lindo! Mi abuelita, la mamá de mi papá. Y ahí estamos. ¡Ay! Hay luciérnagas. Ahí se vio una. Y mañana vamos a presentarles a los niños de qué se trata el juego de las luciérnagas. Ya toca, va, papá. Hace rato había muchas. Y ahí anda otra. Ahora dice, mira ahí. Ahí está. ¡Ay! Bien a gusto, buen hombre. Bien a gusto. ¿Cómo estás, Marcelo? ¡Ah, no puedes salir tus cuerpos! Y prendí el carbón, la verdad. Tengo mucha, mucha, mucha tranquilidad. De mucha paz. Pero mañana lo prendemos. Mañana conectamos. Saludos. Saludos.